¿Te genera mucha incertidumbre saber si este hombre realmente está interesado en ti? ¿Parece que a veces te da señales de que quiere una relación y luego parece no haber señal alguna? Entonces, este video es para ti. Hola, hola mis señoritas hermosas, bienvenidas una vez más a el canal y a un video nuevo me presento rápidamente, para las que aún no me conocen, mucho gusto. Mi nombre es Alejandra Caravaggio, Level Up Coach y en este canal les voy a enseñar todo lo relacionado con mentalidad de alto valor, subir de nivel y crecimiento personal. Si todos estos temas te interesan, quiero invitarte a que te suscribas haciendo clic en este botón. Así que no siendo más, vamos a empezar con este video. Número 1. No respeta tus límites. Esta es una clara señal de que este hombre no está interesado en ti, en especial si se burla de tus límites. Recuerden que los límites hacen parte de nuestra vida para preservar, mantener nuestros estándares, nuestra dignidad y nuestra integridad. Si alguien de plano no les hace caso o pasa por desapercibido esto, se burla, los ignora, es porque primero no te quiere, no se importa o no le tiene cuidado a cómo tú te puedas llegar a sentir o de plano no estás en una mente interesado en ti. Si logras identificar a alguien que se burla, omite o ignora tus límites, es una señal de que no te debes quedar ahí. Número 2. Tarda mucho tiempo en responder tus mensajes. Y bueno, aquí todas sabemos que las personas tienen ocupaciones y que nadie con un trabajo decente va a pasar demasiado tiempo respondiendo Whatsapps o mensajes de texto. Eso es algo que todos sabemos. Pero con responder mensajes no hago referencia a responderlos en la inmediatez, pero sí responderlos en una fracción de tiempo considerable. Una persona que te responda los mensajes cada 6, 3, 4 horas es evidentemente una persona que no está interesada en ti o que sus intenciones no son las mejores. Tercer punto. No te llama en días. Este punto es hermano del punto anterior y podrán muchas mujeres enamoradas pensar ay, pero es que debe estar probablemente muy ocupado en el trabajo o ay, deben estar aconteciendo situaciones difíciles en su vida. Sí, pues sí, probablemente, pero a ver, o sea, una llamada, ¿cuánto tiempo le quita a una persona? No más de 5 minutos. El hecho de que una persona no se preocupe en manifestarte qué está sucediendo en su vida y en saber que está también ocurriendo en la tuya es una clara señal de que no hay un interés genuino y no deberías seguir ahondando en esa relación o en ese intento de relación. Así que mucho cuidado porque ahí tampoco es. Cuarto. No te recoge o te lleva a tu casa. Además, esta para mí es una súper bandera roja porque un hombre que no se preocupe por la forma en la que vas a llegar a un lugar es evidentemente un hombre que, pues, no tiene consideración por ti. Sabiendo y teniendo muy presente los peligros en los que nosotras como mujeres nos enfrentamos en la actualidad, pues, el hecho de que una persona no se muestre interesada, preocupada por saber cómo vas a llegar a un sitio y súper importante también cómo te vas a regresar a tu casa. Señoritas, el hecho de que un hombre se responsabilice por nuestro transporte no es un mero capricho. Es un acto de decencia y consideración que denota mucha caverosidad y también interés. Cinco. Sus actos nunca se alinean con sus palabras. Ese tipo de hombres que con palabras construyen un edificio, un templo entero, dicen que quieren verte pero nunca fijan una fecha, una hora para un encuentro, una reunión, una cita. Dice que realmente le importas pero de repente se pierde por varios días. Evidentemente es una persona que no está interesada en ti. Las palabras de este hombre parecen sacadas de un cuento de los hermanos Grimm pero sus acciones no tienen coherencia con lo que dicen. Linda, por muy bellas que sean las palabras de un hombre por mucho que ese hombre te pinte y te idealice y te haga escenarios románticos con sus palabras, con lo que te escribe por chat, de nada vale, de nada sirve si estas no se alinean con sus actos. Así que mucho cuidado si habla mucho pero no hace mucho ahí tampoco es. Sexto, te cancela planes a último minuto. Si es del tipo de hombre que no le importa si ya estás vestida, si ya te arreglaste, si ya estabas esperando a que pasaras por él pero él simplemente cancela los planes porque sí, porque puede, porque quiere, es definitivamente un hombre que no está interesado en ti. Puede que en algunos casos el hombre tenga alguna excusa que sea válida. Está bien, puede dejarse pasar por una vez pero si lo hace de forma reiterada mucho cuidado. Recuerda que tú permites las cosas entonces algunas cosas persisten y uno permite que eso siga sucediendo y se pierde por completo el respeto y el interés de la otra persona. Y más bien obviamente pues es una muestra de la poca estima que te tienes a ti misma, ¿no? Hay ciertas cosas que uno no puede dejar pasar y yo siento que el hecho de que te dejen plantada, el hecho de que te estén cancelando siempre a última hora es una de esas cosas. Siete. Siempre te proponen citas baratas y aquí no me vengan con la excusa de que ay no, pero es que él gana un sueldo bastante modesto, ay no. A ver, sí, el sueldo puede, puede tener mucho que ver con el tipo de cita a la que esa persona te puede invitar. Sin embargo, aquí hablo del esfuerzo que esa persona pone. Hay muchos hombres que tienen un sueldo modesto pero se esfuerzan siempre en brindarle lo mejor a sus parejas. Pero si este hombre solamente propone citas con poco esfuerzo, citas como salir al parque, pasar por un café, ir a trotar juntos, manejar bicicleta, etcétera, etcétera, etcétera. Y si lo hace de forma reiterada, en efecto, este es un hombre que quiere sacar lo mejor de ti, lo que más pueda de ti con poco esfuerzo o con el menor tiempo posible y con el menor costo posible. Así que mucho cuidado porque esta persona no está genuinamente interesada en ti. Solamente te proponen citas 50-50 y mucho cuidado porque este punto también se complementa con el punto anterior. Un hombre que solamente te propone citas 50-50 te está manifestando que no eres lo suficientemente valiosa como para extenderte una invitación que de hecho no disfruta tanto su tiempo contigo y que para compensarlo debes pagar el 50% de las cosas que se consuman en esa cita. No estamos para estar en relaciones 50-50 y mucho menos en cita 50-50. Si un hombre no quiere responsabilizarse o no quiere extenderte una debida invitación es señal de que ese hombre no está interesado en ti o puede que sí esté interesado en ti pero no merece estar contigo no mereces que lo dejes entrar en tu vida así que también mucho cuidado con este punto. Y bueno mis señoritas hermosas espero que este video les haya sido de mucha ayuda es un video corto, claro y conciso para que tengan bien presente todas esas señales que nos demuestran de que una persona un hombre no está interesado en nosotras así que compartan esta información como siempre les invito con cualquier persona que pueda valerse de ella también quiero invitarlas acá tienen la componente de notificaciones que me dejen abajo sus comentarios y también que se suscriban a el canal invitarlas también a que me sigan en todas mis redes sociales son las que les están apareciendo por aquí vayan a seguirme porque subo contenido exclusivo en todas y cada una de ellas así que no siendo más nos vemos en un próximo video adiós suscríbete